El planeta Tierra está en una encrucijada. Depende de nosotros que salvemos la posibilidad de que se sostengan en el tiempo especies que hoy están en peligro de extinción. Es por eso que a través de las fundaciones del grupo PETERS, en este caso la Fundación Banco de Santa Cruz, en una asociación virtuosa con parques nacionales, y tomando conciencia de que solo instalando el tema de la conservación, a través de la educación vamos a generar un cambio, logramos a través de esta producción llegar a los docentes para darles una herramienta para generar esa conciencia de la que estamos hablando. Espero que con estas acciones el Huemul, monumento natural de todos los argentinos, pueda recuperar sus poblaciones. Está en nosotros como ciudadanos, como empresarios, el comprometernos en la recuperación de nuestra naturaleza. Depende de nosotros que podamos cambiar el final. Depende de nosotros. 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 Música Aquellos rincones de nuestros bosques andino-patagónicos con presencia de huemul, su presencia enaltece el paisaje. Un lugar donde hay huemules, frente a otro donde hubo huemules y ya se extinguió la especie, la diferencia es notable. Falta el ciervo de montaña, falta el emblema de la montaña. Quien tuvo el privilegio de ver huemules trepando la montaña, cruzando un río, echado en un balcón de la cordillera, o rumiando, o una pelea entre machos, se da cuenta que su ausencia implica una pérdida significativa en el patrimonio natural de un lugar de la cordillera. Música El huemul es un ciervo cordillerano, está básicamente en áreas de montaña, aunque también se lo puede ver en las zonas de valles, pero siempre en zonas montañosas, ¿no? Por lo que se ve de sus hábitos tanto alimenticios como comportamiento de escape antidepredatorio, se nota que es un animal de montaña. Música Hoy en día se encuentra distribuido desde los nevados de Chillán, en Chile, hasta la península Brunswick, en Chile también. En Argentina la distribución va desde el norte del Parque Nacional Nahuel Huapi hasta el sur del Parque Nacional de los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. Originalmente la distribución era continua y mucho más amplia, ¿no? Música El huemul es una especie de paraguas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de paraguas? Si uno conserva al huemul, al conservar a esta especie, está conservando todo un elenco de especies y parte de un ecosistema que son necesarios para la permanencia del huemul, ¿no? Música Por otro lado, en general, si bien hay excepciones, en aquellos rincones de la cordillera donde hay huemules, entonces, cantidad de otras especies están presentes. En general, donde hemos encontrado que hay huemules, hay pumas, hay zorros, hay bosques de lenga con regeneración del bosque de lenga, hay matorrales, una abundancia enorme de plantas herbáceas. Música Hay cursos de agua que funcionan, de agua potable, con calidad de agua. En general, nos indica una condición. Música Música El hecho de conservar el huemul implica que uno esté conservando el bosque nativo, las aves que habitan en el bosque nativo y son parte de la dinámica del bosque, los mamíferos que conviven con el huemul, toda una serie de factores naturales que conviven con él. Entonces, al conservar el huemul, estamos conservando todo un ecosistema. Música Música Los parques nacionales, los parques provinciales y reservas municipales, como privadas, no solamente protegen naturaleza, también conservan la relación que el hombre manifiesta con la cultura a través de lo que llamamos el patrimonio material o espiritual. Entonces, en ese contexto, mientras tengamos memoria, vamos a poder rescatar los distintos nombres que le dieron al huemul los distintos pueblos originarios. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que los mapuches lo llamaron huemul, huemal, gemal, trula, trulá, truli, los tehuelches o op, yonen, yonam, yoham, y hasta los kaweskar o alakalufes y eketcha. Música El pelaje del huemul y a su vez la forma de desplazamiento del huemul muy, muy silenciosa, con un paso casi, en algunos momentos, en cámara lenta, una secuencia espaciada de movimientos, hace que sea muy difícil verlo. Se mimetiza enormemente con el paisaje. Siempre cuando uno detecta el huemul, el huemul ya hace horas que nos ha observado a nosotros en terreno. Y salvo algún movimiento repentino, porque se asuste el huemul, hay que afinar muchísimo el ojo para poder verlo. Entonces, el color, la topografía del terreno, los desplazamientos silenciosos, la diversidad de tipos vegetacionales, bosques, matorrales, pastizales, hace que sea lo más parecido a un fantasma de la Patagonia. Cuando revisamos la biografía y los relatos de viajeros, de naturalistas, del siglo XVIII, XIX y hasta principios del siglo XX, vemos que el huemul fue muy abundante, muy manso. Andreas Madsen dice que, por ejemplo, antes de que se hicieran las grandes matanzas, uno podía casi tocarlo, era un animal mansísimo. En el libro de Trepando los Andes de Clemente Oneli, principio del siglo XX, hay hasta fotos donde él aparece al lado de un animal y los compañeros de expedición sacándose la foto al lado de huemules. Esas imágenes se desvanecieron con el tiempo. Las matanzas y cacerías desmedidas arrasaron con la especie. Las poblaciones de huemul hoy en día en Argentina se encuentran súper fragmentadas. Están reducidas, sobre todo en lo que es Patagonia Norte, están reducidas a una mínima expresión de lo que originalmente eran. Y eso debido a numerosos problemas de conservación. La Administración de Parques Nacionales en el año 92 creó un programa específico para la conservación del huemul, ya que el huemul es una especie amenazada de extinción, en peligro de extinción. Está presente en seis parques nacionales. Entonces, dado el estado crítico de conservación, la Administración de Parques Nacionales decidió crear un programa específico que coordine todas las acciones en favor de la conservación del huemul. Acá lo que yo pensaba era hacer algún tipo de tapa, que no tiene que ser algo muy rígido, para que, ponerle que tenemos un bicho que necesitamos que se quede adentro, que no tiene que estar medio inmóvil, entonces lo podemos tener confinado acá adentro. Justamente una mesa de trabajo por si hay que estar curando un bicho o lo que sea. Por ahí con una malla encima y después, o sea, tenerla... O sea, tenerla... Originalmente cuando se creó el programa, básicamente apuntaba a conocer la distribución del huemul. Era muy poca la información que había en esa época sobre huemul. Entonces, lo primero fue, bueno, ¿dónde están los huemules? Se armaron unos mapas cuadriculados y se fue ubicando áreas que eran necesarios relevar. También se implementó un sistema de planillas, que todavía sigue vigente, de registro de avistajes de huemul, que los huemul las parques completan cada vez que se ve un animal. Luego empezamos a ver que en muchos de los lugares donde había presencia de huemul había problemas de conservación. En Argentina, los principales problemas de conservación son originalmente la caza furtiva, fue un gran problema para el huemul, eso hizo que las poblaciones bajaran. Y luego, actividades como la ganadería extensiva no permitieron que se recupere y potenciaron los procesos de extinción. La ganadería extensiva básicamente hace que el huemul modifique sus hábitos normales, el ganado le transmite enfermedades, los perros que manejan al ganado lo depredan. Otro problema grave de conservación es la invasión de especies exóticas. En el norte de la Patagonia muchas de las áreas que antes estaban ocupadas por huemul hoy en día están ocupadas por ciervo colorado. El ciervo colorado hace algo parecido a lo que hace el ganado, lo desplaza y lo obliga al huemul a vivir en áreas menos aptas. Después, por ejemplo, también asociado a la ganadería, detectamos que los alambrados que se utilizan no son amigables para huemul, son alambrados que fragmentan las poblaciones de huemul porque los huemules no los pueden pasar. En las áreas donde habita el huemul y hay alambrados, hay que tratar en la medida de lo posible de ir readecuando los alambrados existentes y todo alambrado nuevo que se cree en un área con presencia de huemul tiene que cumplir con esas características. En los lugares donde nosotros detectábamos que había mucha circulación de huemules, además de hacer alambrado amigable, hicimos pasos para huemul. Y la púa estaría bueno sacarla pero no sé si la dejaría asignada porque no sé... Viene uno y te dice no, la vaca esta no la van a encarar, no sé qué, bueno, saquémosla y listo. Después también el programa hace capacitaciones para los guardaparques continuamente van ingresando nuevos guardaparques o guardaparques que vienen de otras áreas del país se los capacita para que puedan hacer seguimiento de huemules. Esta punta está clara y esta también. 46. Bueno, lo que habría que hacer acá nosotros vimos que pasó un macho y una hembra y eran de distinto tamaño. Obviamente van a tener huellas de distinto tamaño. Esta huella de 6 centímetros sería la de la hembra. A medida que va pasando el tiempo los bosteos van cambiando de forma y de color. Bueno, este, lo que va pasando con esto es que se va a deshidratón y se van achicando. Hay veces que uno puede encontrar bosteos en el campo muy antiguos y son mucho más chiquitos de lo normal y están todos rajados. El tema de los pelos muchas veces lo mejor es intentar agarrarlo con una pinza no contaminar mucho dentro de la bolsa o sea, tocándola porque sirve para estudios genéticos. Cuando el pelo no es muy viejo que en general los pelos que no encuentro no son viejos. y eso ahora a ver la bolsita hay que retularla. Y después hay una parte de investigación aplicada que es el caso de este proyecto en el que decidimos dar un paso más que fue colocarle collares a los huemules de la zona. La idea sería armar un grupo que sean 13 personas que va a ser la gente que va a ir a la zona de la captura. Si encuentran un rastro de huemul o sea, unas huellas frescas o bosteo fresco es que lo empiecen a seguir porque el objetivo es encontrar a los bichos. ¿Y el campamento estaría? El campamento lo vamos a hacer donde bajamos con la lancha. Donde bajamos con la lancha, exacto. Ahí donde en el camping habilitado. Nosotros el monitoreo que hacemos lo hacemos siempre en otoño. Entonces, al ponerle un collar satelital y vamos a tener información sobre lo que hacen los huemules de esa zona el resto del año. Hace 25 años aproximadamente relevamos el área comprendida entre el glaciar Viedma hacia el sur cubriendo el valle del río Mascarelo hasta el seno mollano. La situación fue muy muy clara. Donde no había ganado vacuno había huemules. Ahí encontramos la población de huemules más austral de Argentina. Hasta sectores donde había una alta carga de vacunos y la exclusión total de la presencia del huemule. A partir del momento en que se sacó el ganado vacuno en aquellos sectores donde la presencia de rastros de huemule era bajísima o nula en este momento ya hay grupos familiares de huemules viviendo hay nacimiento de crías hay animales ya independizados de los padres hay reclutamiento de huemules hay reposición de animales y con una clara tendencia a avanzar muy lentamente hacia el este en aquellos lugares donde el ganado se retiró eso es lo que estamos viendo en estos días de campaña y ya hace años en la zona del seno mollano. Queríamos hacerlo ahí porque claro al tener un monitoreo desde hace tantos años era como la información cuando vos la complementás es mucho más potente entonces nos parecía un buen lugar para hacer esa iniciativa. Así fue que empezamos a buscar financiamiento conseguimos que la Fundación Banco Santa Cruz nos hicieron un aporte económico que nos permitía comprar un radiocollar además de las drogas necesarias para anestesiar al animal y colocarle el radiocollar. organizamos una campaña de 15 días sabiendo que si bien el huemula hay muchas veces que uno lo tiene al lado cuando sale al campo hay veces que no lo ves por días entonces planificamos una campaña de 15 días con el objetivo de capturar un huemul en el seno mollano que es donde veníamos trabajando o en el área norte del parque nacional. Bueno, entonces la idea es colocar un radiocollar para eso lo que vamos a hacer es nos vamos a vamos a movernos hacia el área donde vamos a intentar la captura que es justo antes de donde empieza el bosque una vez que llegamos allá las interacciones entre las personas tienen que ser lo mínimo posible tratemos de no hablar y si ustedes están caminando porque lo llamamos a donde hay un huemul con el que estamos trabajando pero en el camino encuentran un dardo no lo toquen en todo caso marquen pongan piedras hagan una pira o lo que quieran pero no toquen el dardo no lo levanten ustedes porque puede estar presurizado la aguja en la punta tiene agujeros para todos lados y eso hace un spray así o sea que aunque ustedes no quieren se van a bañar si lo tocan o sea si se dispara ¿qué tamaño de guante llevan? vos M yo M para la captura me ocurrió armar un equipo que cubra todos los aspectos entonces la gente del parque nacional es fundamental porque es la que conoce mejor el área es la que da todo el apoyo logístico para la captura se utilizaron tres vehículos cuatro por cuatro lanchas una calle que se tuvo que condicionar para mantener al equipo todo un movimiento enorme bueno todo eso hubiera sido imposible sin gente del parque que conoce bien y que tiene los recursos para hacerlo las veterinarias que participaron son dos veterinarias especializadas en la inmovilización química de animales silvestres que es algo sumamente necesario para un trabajo como este donde estamos intentando capturar un animal que está en peligro de extinción entonces hay que extremar las medidas de precaución y luego bueno la participación de Gustavo y de Alejandro Serret Alejandro con toda la experiencia que tiene en Huemul desde hace tantos años además conoce el parque también él trabajó acá en el parque era fundamental contar con con su presencia y lo mismo Gustavo que está muy habituado al trabajo y al manejo de fauna se corta lo que sobre y después se coloca acá se chequea que estén dando bueno nosotros vamos a ir por el bosque y vamos a tratar de llegar a la laguna así ah o sea no vas a ir por no voy a ir por el bosque y la idea es que uno puede venir por acá afuera otro que venga más afuera y trate de llegar acá y otro que venga más por el lado como como por un distinto nosotros acá igual hay varios cañadores entonces hay un el del chorrillo entonces no porque está el cañador el que está pegado a la morena y hay otro que hay uno con un chorrillo puede venir uno por el del chorrillo otro el que viene pegado a la morena y otro que venga por acá el punto de encuentro nosotros lo vamos a estar acá en las raúchas que venga que venga que venga Durante cuatro días recorrimos todo y no los logramos encontrar. Lamentablemente el tiempo no nos acompañó, había mucho viento y los buemones no los encontrábamos, no sabíamos dónde estaban. Nosotros no los veíamos ellos, pero ellos a nosotros sí. Probablemente ellos si habían salido del área de captura estaban más arriba en la ladera y ellos a nosotros nos veían. Entonces cuando bajaron y los vinos estuvieron cerca, no se dejaron acercar como lo hacen habitualmente. Así fue que decidimos movernos al segundo sitio que teníamos pensado de captura, acá en la zona norte del Parque Nacional de los Glaciares. Es de enorme trascendencia ver que la enorme mayoría del pueblo de Chaltén está comprometida con el Parque Nacional y con la conservación del huemul. Es notable ver la empatía de muchos de los habitantes de Chaltén en favor del huemul. Eso resulta vital para el futuro de la especie. Buenísimo, che, hay que festejar. Salí, qué novia ni novia, ni tiempo para noviar tengo. Pero Víctor, ¿no te enteraste vos? ¿En qué planeta vivís? No, no me enteré. ¿De qué? Los perros del pueblo suben hasta acá arriba en el bosque para ladrarnos y mordernos. Yo no doy más, así jamás voy a tener novia. Pero eso no puede ser. Los perros no pueden estar en el Parque Nacional. ¿Qué haces, Juanita? Qué niña estás hoy, pero ¿qué te pasa? ¡Shh! No hablen tan alto. Me viene siguiendo un perro. ¡Uy! ¡Rajemos, entonces! Pará acá, no se vaya. Yo no sabía que nos molestaba. La idea era que los chicos de sexto grado, que ya hace desde Jardín de Infantes, que están conociendo al huemul, le expliquen a los de primero algo más sobre cómo proteger el huemul. ¿Y qué es el huemul? Porque muchos, quizás, de los chicos de primer grado se incorporaron este año y no conocían al huemul. Entonces la idea era también que comiencen a conocerlo y a los que ya lo conocían reforzar esto de cómo podemos protegerlo. Mancha, no entiendo. Está barco. Pero vos no podés estar acá en el Parque Nacional, perrito. Vamos, que venemos al pueblo. ¡Soltá, soltá! Mirá que muerdo. Bueno, hace unos años que nosotros trabajamos con parques. Y, bueno, parques siempre se acerca a la escuela y trabajamos problemáticas que surgen del pueblo y que podamos ayudar con respecto a la conservación del bosque. Habíamos empezado a trabajar sobre el ecosistema en ciencias naturales y siempre tratamos de que la problemática o el tema, el contenido, se refiera a lo que estamos viviendo aquí en el Chalten. Y justo surge la actividad esta de trabajar con el huemul. Cada uno eligió qué quería hacer, se les preguntó si querían participar, les encantó la idea. Y bueno, ahí nos repartimos los personajes y comenzamos a ensayar. Los perros les pueden contagiar enfermedades a los huemules. A vos, tu dueño, te lleva al doctor. Pero acá los huemules se enferman y muchos se mueren. ¡Mirá vos! Además, ellos también pudieron aportar un montón de cosas porque ya saben por vivir acá y por haberlo visto en alguna ocasión y ya sabían qué hacer cuando veían un huemul. Ya son bastante también extrovertidos para poderles explicar a otros chicos de la provincia de Santa Cruz que por ahí no tienen la suerte de haber venido acá a la parte de cordillera de lo que es un huemul. Y cómo ayudarlo al huemul a que siga viviendo acá en el bosque. Los huemules están asustados. Piensan que los vas a morder. ¡Mirá cómo tienen! El huemul, si uno piensa que solamente se va a conservar a expensas de un sistema de parques nacionales sólido, es un error. Uno necesita una conectividad de áreas protegidas y una conectividad de las poblaciones de huemul, evitando en todo lo posible toda acción que implique fraccionar las poblaciones de huemul y aislarlas una de otra. Por ejemplo, acá cerca del parque nacional de los glaciares hay un emprendimiento privado que es el campo de los huemules. Está dentro de la Reserva Provincial Lago del Desierto, que fue un desarrollo urbanístico de un campo, pero teniendo en cuenta la conservación no solo del huemul sino de todo el entorno natural. Trabajo hace 30 años en la conservación del huemul. Primero, durante 15 años trabajando en Fundación Vida Silvestre Argentina, con el programa de conservación del huemul. Y hace ya 17 años, en Cielos Patagónicos, que tiene campos en la provincia de Santa Cruz, en tres de esos campos hay huemules. Y siempre trabajamos en el manejo del campo en función de atender los requerimientos específicos de la especie. de forma tal de conciliar desarrollo con conservación o producción ganadera con la conservación del huemul. El proyecto general que nosotros teníamos en mente años atrás, cuando empezamos a trabajar con el proyecto global que es huemules, era demostrar que era posible llevar adelante un proyecto de desarrollo, en el cual estaban involucrados aspectos relacionados a la conservación, al uso público del campo y a un pequeño desarrollo urbanístico amigable con el medio ambiente. Una enorme proporción de la tierra se destina a la reserva privada, que es una reserva natural de carácter privado, y una pequeña porción de la tierra a un desarrollo urbanístico. El concepto general es ocupar lo mínimo indispensable y conservar lo máximo posible. Lo que hacemos es monitorear anualmente para ver si a partir del impacto que significa el uso público, la gente que va visitando la reserva y que crece paulatina y lentamente a lo largo de las temporadas, si ha tenido un impacto negativo. Entonces, la mecánica de esto es recorrer en equipo esta línea imaginaria rastrillando en el levantamiento de datos. Entonces, a partir de este rastrillaje se encuentran huellas, ramoneos, bosteos, avistajes directos, volteos y demás. En la ecuación de cantidad de horas hombre y de rastros levantados, que a través de un sistema uno puede inferir qué cantidad de animales y qué tipo de animales, si son hembras, si son machos, si son crías, están viviendo y transitando dentro del campo. Sí, bueno, tengo el punto. En la medida del estucio, vas a ver cuánto tiempo hace que está acá, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Se está hablando desde el año pasado, que son unos 14 ejemplares, más o menos. Esa cantidad de animales en el área, en la totalidad de la reserva, que son casi 6.000 hectáreas, el número es relativamente grande, tenemos que tener en cuenta que es un animal que necesita mucho espacio para vivir. Entonces, estamos en un nivel de conservación muy bueno en cuanto al número por la superficie, ¿no? Así fue que decidimos movernos al segundo sitio que teníamos pensado de captura, acá en la zona norte del Parque Nacional de los Glaciares, y empezamos nuevamente el operativo. Nos dividimos en tres grupos, mirando con los dos telescopios, con los prismáticos, la heladera, a ver si vemos uno. También puede que lo encontremos eventualmente por acá abajo. Y al detectarlo se decide cuál es la estrategia. Y ahí, claro, al detectarlo nos acercaríamos con Marcela y tratamos de hacer un disparo. La otra modalidad, que es la que aplicamos en la zona norte del Parque Nacional de los Glaciares, fue la de tener las parejas de buscadores, pero apostados desde puntos de observación fijos, al pie de la montaña, y mediante el uso de telescopios o de binoculares, realizar la búsqueda haciendo paneos de la montaña, desde distintos sectores, hasta intentar identificar algún animal. En este caso sí, se pudo no solo identificar animales, sino que en un par de ocasiones los animales estaban a distancia, lo suficientemente cerca como para que el grupo de capturadores vayamos atrás del animal hasta que las condiciones permitieran intentar la captura. La metodología de trabajo en un terreno como este y con una especie tan compleja de avistar requiere un enorme equipo que primero encuentre un animal y después el trabajo minucioso es el acercamiento. Para nosotros disparar un dardo en estas condiciones necesitamos una distancia que no supere los 35 a 40 metros, idealmente, si puede ser menos mejor. Entonces ese acercamiento a los animales exige una gran cautela y un sigilo muy especial, porque hay que estar continuamente viendo la reacción del animal y cuando para él es demasiado. Entonces uno va jugando siempre con ese límite de yo necesito un metro menos de distancia entre nosotros para poder poner un dardo bien y el animal se siente seguro siempre con un metro más, entonces eso es lo más delicado. Al tener una persona trabajando conmigo que está con un distanciómetro que permite tener una medida exacta de la distancia entre nosotros, permite muchísima mayor precisión en el disparo del dardo y mayores chances de que el impacto sea como tiene que ser. En este caso el dardo fue muy bien, quedó puesto en el animal, entonces cuando salió corriendo el huemul con el dardo lo pudimos ver que había inyectado perfecto y de hecho a los 50 metros más o menos perdió el dardo, lo encontramos, nos dimos cuenta que tenía pelo, que había inyectado completo, entonces a partir de ahí nos quedamos tranquilos porque sabíamos que solamente era una cuestión de tiempo esperar que las drogas hagan su efecto. Cuando nosotros estamos haciendo el monitoreo de distancia, en general ya más o menos a los 5 minutos uno empieza a ver ciertos efectos, que hay una incoordinación leve al caminar hasta que el animal se echa y a partir de ahí podemos trabajar. Y lo importante es estar súper atento a esos pequeñas señales porque son el indicio de que las drogas están funcionando y que tenemos que tomar acción. Lo primero que se hace es esperar que el animal esté bien dormido para poder acercarnos y que no nos escuche. Nos aproximamos, le ponemos una capucha para disminuir los estímulos visuales y le ponemos dos tapones en los oídos también para que no escuchen y aislarlo de los sonidos de alrededor. En ese momento se le sostiene la cabeza para que esté erguido y evitar complicaciones y le ponemos un oxímetro de pulso que es un sensor que se pone en la lengua para monitorear la frecuencia cardíaca y la presión parcial de oxígeno. Se le pone un termómetro rectal para controlar la temperatura corporal y evaluar si hay que taparlo, si hay que mojarlo. O sea, son los monitoreos básicos en cualquier anestesia. Y también lo ocultamos y le tomamos una frecuencia respiratoria. Cuando vemos que el animal está estable se empieza a trabajar sobre el mismo. Se colocó el radiocollar en ese momento y... Mientras las veterinarias estábamos tomando muestras de sangre, tomábamos muestras de pelo y le aplicamos antibióticos y antiinflamatorios porque, bueno, es necesario por el tipo de captura que hicimos aplicarle esa medicación. Miren, ¿qué te pasa con la botella? Tampoco lo que haces para realizar la protección de 땅. Miren... Miren, van a empezar con la protección. Miren, ¿qué es la que le acusa con la protección? Miren, ¿qué te pasa con la batería? Miren, ¿qué te pasa con la batería? Una vez que se termina todo el procedimiento, se antagonizan las drogas con las que trabajamos. Eso permite que la recuperación de los animales sea mucho más rápida, porque lo que nosotros queremos es que cuanto antes, él vuelva a su actividad normal. Que pueda caminar sin dificultad, que pueda defenderse de un predador si lo hubiere, que pueda encontrar refugio si lo necesita o si es un grupo familiar que pueda reencontrarse con ese grupo. Y es muy importante, en terrenos escarpados como este, armar toda una vía de escape del animal. O sea, cuando nosotros damos el antagonista, tenemos que ver que adelante de él no tenga ningún obstáculo, porque va a salir tambaleante y no queremos que tenga nada adelante para que se tropiece. Entonces, limpiamos toda el área. Cuando él se despierta solo, ya lo dejamos ir, hasta donde se siente cómodo. Y a partir de ahí, miramos a la distancia, monitoreamos que esté respirando bien y que de a poquito vaya recuperando su coordinación normal y su orientación. Básicamente, lo que uno ve es que mira, usa las orejas y trata de encontrar su orientación, además de encontrar una posición de pie donde sienta que puede estar parado sin perder el equilibrio, porque se siente muy mareado posiblemente. Entonces, bueno, todo eso lleva a un proceso que depende de los animales, depende de la situación y depende de las drogas que uno usa. A veces demora más o menos tiempo, pero lo importante es que nosotros nunca nos vamos antes de que los animales retoman básicamente su vida casi normal, diría. Donde puede caminar bien, donde puede responder a los estímulos, porque está escuchando, porque ve y toma decisiones sobre dónde quiere estar y dónde no, que hasta ese momento no lo puede hacer. Vos ves que quiere ir para allá y en realidad se va para el otro lado. El animal empezó a caminar, se alejó de nosotros y nosotros nos quedamos en completo silencio, solamente observando sus movimientos. Así que lo que vimos es que sí, que se empezó a incorporar, que empezó a mover las orejas, orinó. Nosotros vimos que hizo algún indicio de comer y se quedó tranquilo, mirando para el otro lado completamente distinto de donde nosotros estábamos, en una posición erguida y correcta, sin tambalearse, estaba en perfecto estado. Sí, siempre es visual porque tratás de no invadirlo más y de que se recupere de la anestesia tranquilo. Si usted se encuentra con un huemul, aproveche ese buen momento, disfrute observándolo, no lo persiga y déjele una viga de cambio. Recuerde que las montañas son tanto de usted como del huemul. Lo que acabamos de escuchar es algo ligeramente histórico, porque en los 80 hubo como un despertar de la preocupación por la suerte de esta especie. Y tanto en Argentina como en Chile, los investigadores, los guardaparques, los docentes empezaron a manifestar preocupación y desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, en aquel momento no solamente Alejandro Serret lideraba las campañas de investigación y de conservación, sino que también se acompañaban con la producción de materiales educativos. Uno de esos materiales eran estos cortos, estos mensajes radiales para el poblador local, grabados con el protagonismo de Argentino Luna, que ya está desaparecido. Pero nos quedan estos mensajes que hoy, de alguna manera, los ha retomado estas mismas instituciones, parques nacionales, la Corporación Nacional Forestal, las provincias y las regiones donde vive el animal, hoy siguen trabajando de otra manera, con tecnologías más modernas, por supuesto, pero siguiendo con esa línea en la que se busca que todos seamos parte de la solución y del rescate de esta especie. En los últimos 25 años, podemos decir que el huemul, de ser una especie realmente fantasma y casi desconocida y observada por pocos y unos privilegiados, empieza a ser mucho más conocido, se empiezan a develar aspectos de su biología, ya empezar muchas personas formadas en su observación y en el seguimiento, y hoy en día ya se sabe bien, por lo menos en el caso de Argentina, dónde está distribuido, dónde se lo encuentra, y se tienen estimaciones de población mucho más acertadas. Entonces, con esa base viene esta nueva etapa. ¿Cómo se comportan los huemules? ¿Cuánto tiempo invierten en este lugar? Si está activo las 24 horas del día con intervalos de descanso, o si por ahí descanso en determinado momento del día, y luego es activo durante el resto. Son cosas que nos van a ayudar a conocerlo y a mejorar aún más las medidas de conservación que ya se vienen tomando, ¿no? Y que allí donde se están tomando esas medidas de conservación, el huemul responde bien. O sea, el huemul, si le damos oportunidades, si tenemos en cuenta esto, responde bien y sus poblaciones se pueden recuperar. Depende de nuestro comportamiento, básicamente, nuestra actitud hacia él. El collar que pusimos está configurado para que nos dé una posición donde se encuentra el animal cada tres horas. Y eso, el collar junta una cantidad de datos y una vez por día envía un mensaje que yo puedo bajar con una computadora o con una clave y me muestran un mapa de dónde está el bicho. Esto es en un día. Claro. En un día hizo esa movimiento. El uno creo que es el último registro. Es donde está la última posición de esperanza. Perfecto. El registro número dos. Y se mantuvo en este lugar. Sí. Pero además de eso, tiene la posibilidad de localizarlo en el campo. Tiene una baliza VHF que mediante una antena y un receptor uno se puede acercar y escuchando el sonido te vas acercando y sabes dónde está. Está del cañadón a cualquiera de los dos lados. Sí. Está acá. Una de dos. O está cerca o está en esos claros de ahí y entra la señal muy directa. En los claros de arriba. Ese monitoreo lo van a estar haciendo los guardaparques acá de la zona y lo van a ir haciendo periódicamente. Van a ir registrando dónde está el animal. También les sirve por si ellos tienen que subir a chequear las cámaras trampa que tienen colocadas. Bueno, ver dónde está el bicho para no molestarlo el día que suben. Para ese tipo de cosas les va a servir. Ahora buscamos un punto de referencia en la dirección a la que apunta la antena. Son 264 grados. El lugar donde se cruzan estas dos líneas es donde está la línea. Ahora logramos colocarle un radiocollar, un collar satelital a un huemul. Sin embargo, eso es recién el primer paso de una serie de trabajos que tenemos que hacer. Esto tiene que, la colocación de este collar tiene que ser el primer paso para colocar más radiocollares y conocer bien qué hace la especie en la zona. Sería buenísimo tener más de una hembra con collar, machos con collar. Los machos se mueven mucho más, nos van a aportar una información diferente. Pero bueno, esto es el primer paso. Todo este esfuerzo es recién haber obtenido la herramienta para poder hacer un seguimiento. Lo ideal sería colocar más collares y tener más información. Toda sociedad tiene símbolos. Esos símbolos representan su identidad, el valor con el patrimonio, con su historia, con su paisaje, sus vínculos. Así como en el mar argentino podemos decir que la ballena franca austral es el ícono del mar, y en la estepa el guanaco, y en las altas cumbres el cóndor, en el bosque andino patagónico argentino y chileno es el huemul. Y para un país es muy penoso perder sus símbolos. Entonces el huemul, el ícono viviente del bosque andino patagónico argentino y chileno, es algo que tenemos que cuidar de los dos lados. Así que ya es hora, me parece, que en algún momento podamos celebrar la creación de algún parque binacional, donde el huemul puede transitar de uno y otro lado de la cordillera, sin riesgo alguno. Con este proyecto yo lo que espero conocer es cuánto se mueve un huemul a lo largo del año, si está siempre en el mismo lugar. Esto nos va a servir para saber, en el área donde pusimos el collar, más o menos cuántos animales hay, porque ya estamos viendo que nosotros le pusimos el collar a una hembra, y al día siguiente aparecen otras hembras que no son las que tienen el collar, obviamente, y son hembras diferentes a esa, entonces uno va viendo como que, bueno, aparentemente hay más huemules de los que uno creía en ese lugar. A mí lo que me gustaría saber es eso, que es lo que hace el animal a lo largo del año, que hoy en día un poco lo venimos tratando de inferir en base a rastros, pero no tenemos la certeza de qué es lo que hace. Ya poder detectar y seguir los animales permanentemente, versus haber trabajado históricamente en base a rastros, hay un universo en la información que podemos obtener a favor de esta nueva tecnología. Intentos de captura de huemules para equiparlos con collares satelitales o radiocollares, hubo varios, este no es el primero, hubo al menos seis intentos anteriores. Afortunadamente esta vez pudimos lograrlo, es algo sumamente difícil. Como decía, encontrar los animales, y una vez que uno no los encuentra, acercarse, y una vez que uno se acerca, tirar el tiro, que la puntería sea buena, que no haya viento, que la droga se inyecte totalmente. Son toda una serie de factores que en una especie como el huemul, teniendo en cuenta los pocos que hay y el hábitat donde vive, no es algo fácil. A parte de, digamos, de la emoción del trabajo de equipo, de que el animal se entrega, y que ella existe, está ahí, que no es un fantasma como hemos pensado alguna vez, y que encima nos va a empezar a enseñar acerca de su vida, nos va a dar información, es muy emocionante. Cada vez más son los encuentros amigables entre las personas y el huemul. En la medida que esto se consolida en el futuro, las probabilidades de que el huemul no se extinga van a ser mayores. Personalmente esto es súper emocionante. O sea, realmente después de tantos intentos, no sé, los años pasan y uno cree que nunca va a tener una oportunidad como esta, y agradezco profundamente haber tenido el honor de haber estado al lado de un huemul y de poner un collar que nos va a permitir conocer algo de una especie tan enigmática y tan emblemática para los argentinos. Es un monumento natural nacional y es muchísimo orgullo haber sido parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.